Mi queridísimo Adalberto Sánchez, mejor conocido en el mundo del boxeo, como el Cóndor. Bienvenidos a la ciudad de aquí, de la Ciudad de México, mi queridísimo Cóndor. Muchas gracias, siempre es un gusto saludar a los amigos del boxeo, hoy aquí en el Distrito Federal. Y bueno, mi queridísimo Cóndor, hoy hace engalardón al WBC con darte la toalla del manager, después de haber sido coronado Pedrín Guevara en Australia. Cuéntanos un poquito, ¿qué sientes que trae esa toalla ahí del WBC? Bueno, pues yo creo que siempre va a ser un gusto el recibir un reconocimiento y más tratándose del organismo de más prestigio en el mundo, el más conocido, muy agradecido con el Consejo Mundial, con don Mauricio Solaimán. Y bueno, pues es a consecuencia del trabajo realizado con un equipo bien compacto que tiene Pedro Guevara. Entonces formamos parte de ese equipo y gracias a Dios se logró su sueño de coronarse campeón. Así es, ya tener el título interino en Supermosca. Bueno, pues sí, también aprovechar, ¿verdad? Para darle un saludo ahí a Carlos, esperando que pronto tenga ya actividad en el gimnasio, que se recupere. Y claro que como posibilidad existe, ¿verdad? El hecho de sacar al campeón de campeones. Ok, mi querísimo. Cóndor, este reconocimiento también yo creo que influye mucho para Jiquipirco, un gimnasio que representas mucho ahí. Para todos los compañeros que comparten Jiquipirco, ¿qué opinión te merece llevarles ese trofeo para todos? Bueno, yo creo que siempre hemos estado abiertos ahí a las posibilidades de apoyar de la manera posible a los campeones, a los amigos que se acercan al gimnasio de Jiquipirco. Y es un gusto saber que cada vez se corona más gente que nos da la confianza para trabajar en el municipio. Es un centro como que ya de reclusión, de alto rendimiento a muchos boxeadores. Es como visita obligada ya a Jiquipirco. Bueno, la verdad es que yo creo que con el trabajo realizado en un campamento de altura en Jiquipirco, ha demostrado que hay muchas posibilidades de llegar bien preparados a sus compromisos y lograr sus sueños. Entonces, nosotros cada vez tenemos mejores atenciones para los que nos dan la confianza de trabajar allá. Y así lo sentimos también nosotros, ¿no? Como que ya es la casa de los campeones. Oye, como bien lo dices, es fundamental. Los pulmones que llevaba Pedrín en Australia fue a partir del quinto round. ¿Es la ventaja que tienen ir a entrenar a Jiquipirco? Yo creo que es el resultado del trabajo de altura, el fondo físico. Entonces, yo creo que hay que armar una estrategia de acuerdo a que eso sea la diferencia entre ganar y perder. El fondo físico que al final, normalmente en los últimos rounds, es la diferencia. Condo, pues de mi parte es todo. Algo que quieras agregar para la gente de Ring Tropical. ¿Y a quién le dedicas tu toalla de campeón? No, pues siempre un gusto estar aquí con usted, con su padre, con Ring Tropical. Yo creo que darles las gracias por la atención siempre. Y este triunfo yo creo que lo dedicamos a toda la afición, sobre todo a la de Jiquipilco, que siempre ha confiado en nosotros. Muchísimas gracias. Condo.